Nuestro universo tiene muchas cosas en común, una de ellas, el lenguaje de las disciplinas deportivas que no conocen fronteras. Tu mundo es nuestro mundo y el idioma que hablas es idioma deporte. Varias voces, una sola pasión. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Idioma Deporte. Como siempre, a través de la pantalla de ATEL, la americana de televisión, brindándoles como siempre 30 minutos dedicados a repasar la más completa gama de disciplinas deportivas al momento. En nombre de todo nuestro equipo técnico y de producción, te damos la más cordial bienvenida, Alberto Ferrer Ávila, junto a este servidor, Edwin Palma. ¿Cómo estás Alberto? Muy bien Edwin, muy contento de traerle a nuestros televidentes la actualidad del deporte nacional e internacional. Hoy un día muy especial, es el opening day en la MLB, en las grandes ligas. Comienza la acción desde el Medio Oriente, desde Japón, y bueno, la emoción comienza de una vez. También tenemos hoy fútbol de la Champions League, hoy juega el Barcelona contra el Milan, Edwin. Tenemos los resultados de la jornada del día de ayer de cuartos de final y tenemos básquet de la NBA. No podemos dejar pasar la oportunidad para felicitar a nuestro productor Yajan González, quien está de cumpleaños, Edwin. Sí señor, un gran abrazo a Yajan González, nuestro productor aquí en nuestro espacio Idioma Deporta, a quien le enviamos un gran abrazo. Nosotros por lo pronto vamos a iniciar, y si de iniciar se trata, tenemos que hablar de las grandes ligas, porque en el Lejano Oriente se da inicio a lo que es el béisbol de la Gran Carpa. Lo cierto es que Félix Hernández tuvo el privilegio de nuevo de abrir por el elenco de los marineros de Seattle, hoy en un Tokio Don repleto en Japón, en Tokio, por supuesto, donde el elenco de los marineros se midió ante los Atléticos de Oakland en el inicio de la temporada 2012 de la Gran Carpa, que por supuesto la vamos a tener aquí en Idioma Deporte, a lo largo y ancho de cada una de nuestras ediciones. Lo cierto es que Félix Hernández tuvo una decorosa actuación, podemos decirlo de esta manera. El elenco de Seattle se impuso 3 por 1 en 11 entradas al elenco de los Atléticos de Oakland, Alberto. Sí, Félix Hernández en 8 innings de picheo, permitiendo solamente 5 hits y una sola carrera, se fue lamentablemente sin decisión, porque bueno, el juego estuvo empatado hasta el inning número 11, donde Ichiro Suzuki, quien batió de 4-4 en el día de hoy, De 5-4. Perdón, de 5-4, dio 4 hits, logró impulsar la carrera de la diferencia, que a la postra sería la de la victoria para el equipo de Seattle. Sí, sin duda alguna Félix Hernández de nuevo lo vuelve a hacer, en esta oportunidad posee ahora marca de 3-0 en lo que es su foja, en Openings Day con 1.73, subió un poco la efectividad, luego de esa carrera permitida limpia, por cierto, la carrera. Con esta actuación logra 5 aperturas en lo que es Openings Day, de esta manera queda solo uno, nada más y nada menos que de un tal Randy Johnson, bueno, la historia sin duda alguna de lo que es el picheo, abridor de los marineros de Seattle, está encarnada en este señor Randy Johnson, y Félix Hernández con solo 24 años de edad, fíjate lo que logra, ya tantas cosas que ha logrado Félix a lo largo de su carrera. También Ichiro Suzuki, hay que hablar del japonés, ídolo sin duda alguna de multitudes en este Tokio, Odón de 5-4 con su madero 750 batea en este momento, ya en lo que es el primer encuentro de las grandes ligas a lo largo de esta temporada. Joeni Céspedes, el cubano de los Atléticos de Oakland, se fue de 3-1 por el equipo de la Bahía, y de esta manera, bueno, se inicia ya formalmente lo que es el calendario 2012 de la Gran Carpa. Hay que destacar también que mañana se estarán midiendo de nuevo estos equipos, tanto Oakland como Seattle en el Tokio Odón, estará Bartolo Colón en la loma por el equipo de los Atléticos de Oakland. Bueno, interesantísima esta serie internacional que plantea la MLB para globalizar lo que es el béisbol, séptimo año consecutivo que pierde el equipo Atléticos de Oakland, el opening day ante el equipo de Seattle, y bueno, séptima victoria en días inaugurales para el equipo de Seattle. Esperamos lo mejor para nuestros venezolanos, tenemos también la actuación de Miguel Cabrera, quien sí va a poder jugar luego del batazo, del duro pelotazo que recibió en la cara, va a estar desde el inicio de la temporada con el equipo Tigres de Detroit, y bueno, tenemos la emoción del béisbol de Grandes Ligas, ya comenzó en el día de hoy, no podemos estar más felices. Sí señor, una buena noticia, sin duda alguna, tal como tú lo comentas, Alberto, es el hecho de ver a Miguelito Cabrera de nuevo en acción, por parte de lo que es el elenco de los Tigres de Detroit, va a estar ya volviendo formalmente a lo que es los entrenamientos, y por supuesto a la pretemporada, ya la pretemporada prácticamente diciendo adiós, la próxima semana formalmente ya estarán las diversas novenas de las Grandes Ligas, midiéndose en lo que es temporada, y bueno, Miguel Cabrera, quien lo comentaba, gracias al lente que tenía colocado en ese momento, no sufrió una lesión de mayor gravedad, estará volviendo, estará volviendo ya, ya ha sido dado en la parte médico, por parte de Detroit, y bueno, definitivamente veremos a Miguelito Cabrera muy pronto retornar a su acción, a su andar en lo que es el elenco de los Tigres de Detroit, y 344, estaba bateando Miguel Cabrera. Sí, otra estrella del equipo Tigres de Detroit, o ex jugador del equipo Tigres de Detroit, que posiblemente anunciará su retiro, lamentablemente para nosotros venezolanos, es el señor Maglio Ordóñez, quien no ha conseguido hasta el momento un contrato para jugar en Grandes Ligas, y al parecer ha decidido retirarse, y esta semana sabremos si es así o no es así. De buena fuente me llega la información de que posiblemente en dos semanas, Maglio Ordóñez esté anunciando formalmente su retiro, y sobre ese famoso tuit que escribió a través de esta importante red social, como lo es el Twitter, él comentaba que fue su hijo quien simplemente redactó el hecho de que, al no conseguir trabajo en este momento en la Gran Carpa, estaría contemplando el retiro, incluso se habla de que Maglio Ordóñez va a rendirle tributo a los fanáticos de Caribe, y en nuestra pelota nacional, vistiendo los colores del equipo aborigen para la próxima temporada de Grandes Ligas. Sí señor, Freddy Galvis se prepara para ser el Grandes Ligas número 272 de Venezuela, va a jugar la segunda base con los Phillies de Filadelfia, y bueno, la mejor de las suertes para este muchacho que es aguilucho, y que es tremendo pelotero. Sí, sin duda alguna, en este momento está un poco tocado, sin embargo la lesión no parece ser para mayores. Vamos a finalizar este segmento de béisbol de las Grandes Ligas, hablando por supuesto de Magic Johnson, quien ya se hizo con los derechos de adquirir por 2 billones de dólares el elenco de los Dodgers de Los Ángeles. Frank McCord, como todos sabemos, ex propietario del equipo californiano, en una disputa legal con su señora exesposa, ya en este momento, bueno, llevó el equipo a la bancarrota, y un elenco encabezado por Magic Johnson y Frank Carsten, quien fuera el otro presidente de los bravos de Atlanta, le dictaminó de esta manera, otorgarle los derechos tras el pago de 2 billones de dólares. ¿Qué te parece? Bueno, importantísimo, digno de analizar acá en Venezuela, los basquetbolistas, perdón, los béisbolistas compran equipos de básquet, y en Estados Unidos, los jugadores de básquetbol compran equipos de béisbol. Sí, señor. Tenemos que hacer nuestra primera pausa. Así es, efectivamente, vamos a hacer una primera pausa, aquí en Idioma Deporte, y volvemos con mucho más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!